Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha tiene una hoja de ruta para nuestra sanidad pública y a pesar de las crisis, nuestro sistema sanitario siempre irá a más. Realizamos un esfuerzo sin precedentes para fortalecer una sanidad dañada por la pandemia y por los recortes de la gestión anterior. Donde antes había despidos, ahora hay contrataciones. Mantenemos los contratos COVID y desde 2015 hemos contratado a 9.000 profesionales sanitarios, prácticamente a todo el personal disponible. Hemos pasado de las paralizaciones a las inauguraciones y somos la región con más obras sanitarias de toda España, 5 hospitales nuevos y decenas de inversiones locales. Si antes invertían 1.200 euros por persona en sanidad, ahora son 1.800 euros. Cuidamos de nuestra atención primaria, trabajamos para atajar las listas de espera y tenemos en marcha una revolución tecnológica en nuestra sanidad para prestar la mejor atención. En Castilla-La Mancha estamos muy orgullosos y agradecidos de nuestros profesionales. Son tiempos difíciles, pero nuestra intención es que la sanidad pública sea el orgullo, la bandera y la seña de identidad de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!